... Bueno, es un placer recibir a Horacio Guerrero Ogue, como lo conocemos todos, dibujante, perdón, caricaturista, ilustrador, creativo y versátil, dice acá también. Versátil. Versátil. Y Alejandro Álvarez, co-guionista de varias viñetas de este macho menos que tenemos aquí, sobre la mesa de nuestro link. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hablábamos hoy cuando presentábamos esta nota de lo difícil. Hacer humor es difícil, ¿verdad? Humor sin palabras, humor mudo, es más difícil todavía. ¿Cuál observador tiene que ser un caricaturista, un dibujante, una persona que quiera hacer humor? Porque primero te tiene que dar gracia a vos, me imagino, no también, ¿no? Siempre digo lo mismo, la no subestimación, no subestimar al lector. Una propuesta de este tipo, donde cada uno puede interpretar lo que le parezca y hacer una lectura propia. Me parece mucho más interesante que, digamos, complementada con texto. De hecho, yo toda mi vida he trabajado sin texto. Con esto no estoy, digamos, juzgando para nada a todos los monstruos que han trabajado toda la vida así, además con trabajos extraordinarios. Pero siempre he preferido eso, la sutileza, entregar lo que haces y, bueno, esperar qué pasa. Y yo entiendo que es una manera de darle la chance al lector. Siempre digo que estos dibujos se leen también, además de observarse la gráfica, ¿no? Entonces, bueno, para mí pasa por ahí la cosa. ¿Hay un público para la caricatura? ¿Hay un público que puede entenderla y otro que quizás no la entiende tanto? Sí, esto es más humor gráfico que caricatura, ¿no? Y, bueno, yo pienso que sí, porque justamente en el hecho de la no subestimación está eso. La oportunidad de que todo el mundo pueda acceder e interpretar. Habían pasado cosas, nos han pasado cosas interesantes que es que hay personas que dicen, no entendí este o no entendí este. Bueno, déjalo reposar al libro, volvé a él y seguramente vas a sacar tus conclusiones. Me parece más interesante eso. ¿Cómo surge esta asociación, Alejandro? Bueno, que la cuente Alejandro, porque yo le he contado bastante. Con Horacio somos amigos del Club Anco, de jugar juntos al fútbol. Y en esa ida y vuelta de que vivimos cerca, hemos siempre charlado de los proyectos y de las cosas. Y, bueno, un día conversando en una noche de verano, Horacio me dice, tengo en el debe la idea de hacer un libro de humor sobre el hombre. De alguna manera, él decía, Maitena se ha encargado de la mujer, faltaría del hombre. Entonces, casi como espontáneo, le digo, mirá, tengo el nombre y ahí le largué el macho menos y nos empezamos a reír. Y como que nos dimos cuenta que ese humor faltaba, que esa propuesta está hasta en el formato. Y, bueno, nos aventuramos a... Y nos empezamos a reír casi inmediatamente. Empezamos a ver qué chistes se podían hacer o qué humor o por dónde iba. Y, bueno, este... El problema es que cuando arrancan esas conversaciones se abre una canilla que es muy difícil de controlar, ¿no? Entonces, hay que atrapar todo eso rápido porque a veces puede pasar que al otro decir, che, ¿qué era lo que nos estábamos riendo ayer? En realidad, este... Yo soy un corsario en ese sentido y Alejandro lo sabe. No todo lo que se dice se puede graficar. No todo lo que se dice, y nos reímos con eso después, pasado a una imagen gráfica, se obtiene el mismo resultado. Entonces, lo que... Simplemente lo que hicimos fue filtrar. De repente lo hice yo más que él porque, de repente, Alejandro decía, ¿te imaginás esto acá? Y un globito que... No, el globito no. El globito no va. Ah, bueno, empezamos de vuelta. Entonces, empezamos de vuelta y yo veía cómo ese chiste que me parecía bárbaro podía tener una representación gráfica sin el... Entonces, es un desafío. También para él fue un desafío pensar sin palabras porque él viene de otro mundo. Entonces, que no es el mundo del diseño gráfico, ¿no? Sí, de la creatividad. ¿Y cómo es hablar de los hombres? ¿Cómo? ¿Cómo es hablar de los hombres? Y hablar de uno mismo. Es eso. Es reírnos de nosotros mismos. Hay muchas situaciones acá que perfectamente han sido y son rescatadas de nuestro andar por el fútbol. Las lesiones que se producen. Te vas de viaje de tarde y de mañana decís, voy a ir a un picadito. Y en el picadito te lesionaron los meniscos o tenés un problema de ligamentos y son tres meses de yeso. Y el viaje queda postergado. Esas cosas han pasado. O rescatar huevos de tero de una cancha y ver cómo el tero persigue al hombre que huye desesperadamente y el tero cerquita de su cabeza. Digamos, son situaciones que... Ni hablar de los superhéroes y de los superhombres, ¿no? Aquellos que dicen o decimos saber mucho de auto y de repente no tenemos idea dónde está el motor, ¿no? Estaba pensando que sobre los hombres nos podemos reír mucho porque mismo las mujeres hacen muchos chistes sobre lo maulas que somos los varones que hay un dicho muy común. Te dicen, menos mal que no tenés que parir vos también porque si no esto era... No, iba a lo que son también los personajes que uno encuentra acá, ¿verdad? Porque uno encuentra también ciertos prototipos que de alguna manera son universales y son propiedad de todas las personas que tienen tu oficio como el psicólogo, ¿verdad? Cuando uno... El psicólogo, lo primero que piensa es en Freud, ¿no? Y entonces tú con tu pluma hiciste tu psicólogo el náufrago también que formaba... Yo creo que el náufrago debe ser uno de los personajes más queribles del humor gráfico, ¿no? La isla es muy representativa, ¿no? Y con ello el náufrago, pero... Y bueno, y Freud porque capaz que llevo muchos años con un cuadro en casa, en la pared, con Freud y algún tiempo de análisis. Eso en lo personal, ¿no? Pero, digo, también Alejandro tuvo... Él insistió mucho con el tema de los superhéroes, ¿no? Y puede comentarlo. Lo que quisimos buscar en el superhéroe es la fragilidad, la parte vulnerable en la que nosotros como hombres nos vemos que a veces... Antes rechazábamos porque el hombre tenía que ser fuerte, tenía que poder todo. Entonces, esa propuesta de la fragilidad o de lo que es vulnerable y bueno, mostrarlo, amigarnos. Por eso hay veces que la propuesta necesita de la complicidad de quien lo está mirando porque es autorreferencial muchas veces. Cuando Batman se preocupa porque no lo están llamando y están llamando a Superman y bueno, es cuando vos como padre pensás que tu hijo siempre te va a estar llamando y llama... Se refugia en Superman y no en Batman. Entonces, bueno... Pero siempre a través del humor, ¿no? Lo que tiene este libro es el gran objetivo del libro es el humor. Hacer reír. Bueno, ese es el objetivo. Esa es la aspiración. Después se verá si... Si no sale. Si la gente se ríe o no. Pero por suerte ya por allá el amigo ya... Yo estuve diciendo que se rió muchísimo. Petro nos recibió ahí hablando de que se había reído. Bueno, ya tenemos uno que se rió. Eso ya es importante. Entonces siempre los contamos, ¿no? Porque vamos sumando. Pasa por ahí. O sea, siempre cuento la anécdota esta pero no es menor porque hace muchos años observando un dibujo de Ciraldo, un gran ilustrador brasileño pero extraordinario que también se volcó mucho y tiene mucho trabajo sobre infantil. Y el tipo había hecho un Superman en un water. Un Superman en un water, ¿no? Yo me gusta la historieta. Estoy hablando de un dibujo que veía hace 35, 40 años. A mí la historieta me gustó siempre y siempre el superhéroe tuvo un espacio importante, ¿no? Porque era lo que nos llegaba además. Pero ver ese cuestionamiento, ¿no? Entonces después te empezás a preguntar bueno, ¿dónde deja la ropa Superman en la cabina cuando se cambia? ¿Qué hace Hulk? Que hay un chiste ahí sobre Hulk. Sí, sobre los pantalones. Con los pantalones que se los rompe y la mamá se... Digo, claro, le recrimina que es caro eso, ¿no? Digamos, hay preguntas que no nos hacemos y que el libro se encarga de hacerlas. Sí. Yo estaba pensando en esa fragilidad de la que hablabas vos, Alejandro, que en los últimos tiempos en las grandes producciones de películas superhéroes han quedado a la vista también, ¿verdad? De mistificar un poco esas figuras que vienen de mucho antes. Nosotros con amigos que nos gusta también el género decíamos que la aparición de la revista Susi reventó a los superhéroes porque enseguida salieron a replicar que ellos también tenían sentimientos. Entonces vos ya no sabías lo que estabas leyendo en un momento dado. En los 70 yo no sabías lo que tenías en la mano. A veces no solamente se trata de hacer reír, también se trata de hacer pensar, ¿no? Bueno, el humor es así, ¿no? El humor tiene esa expresión tan común, esa frase hecha de que el humor es cosa seria. Nosotros también nos encargamos de decir que este libro fue formulado distendidamente en verano y riéndonos, pero es un libro en serio. ¿Me explico? O sea, que tiene una propuesta... Imagino que va a tener un poco de la pandemia también, ¿no? Tiene un... Hay una parte de la pandemia que incluso está diferenciada hasta por el color de página que tiene que ver con la isla, que tiene que ver con... Es un trabajo que... Nosotros con Alejandro trabajamos en la primera etapa del libro y eso fue lo que le dio el gran impulso al libro para que saliera, pero esa última parte del libro yo me fui una semana solo para afuera y la cerré ahí porque tenía mucho que ver además con mis... Una experiencia personal en pandemia, ¿no? Digo, estuve algún tiempo recluido, como muchos de nosotros, en buenas condiciones, ¿no? O sea... En la burbuja de uno. En la propia burbuja y eso me llevó incluso a hacer referencia. Yo qué sé, hay un chiste con... Yo empecé a tocar el saxo el año pasado. Intentar aprender, ¿no? Con un poco de oído y nada de nada más. Y bueno, más o menos me fui arreglando pero no ensayaba, no hacía lo que tenía que hacer. Entonces, no fue un buen año en ese sentido. Y está representado ahí. El tipo está en la isla, está rodeado de tiburones, toca muy mal el saxo y los tiburones se van. Por lo tanto, hay una representación también personal de cosas que uno vive cuando está más aislado y cuando no tiene otra alternativa. Sí, estaba pensando en eso de tener que recluirse, ¿no? Como decís, ¿qué te pasó? Que los dos primeros días te sentís que estás en un mundo maravilloso y al tercer día resulta que no es tan maravilloso. O al final, ¿no? Porque el último chiste que tiene el libro es que el tipo ve un barco a la distancia y se oculta en la palmera porque tampoco quiere que lo... Quiero que lo vean a usted. O sea, que yo creo que hay... Que la pandemia está llena de contradicciones, ¿no? Porque, digo, con todo lo que sucedió y con todas las... Además, con todas las opiniones que hay alrededor de la pandemia que son también respetables, este... Yo creo que da para mucho y el humor, ¿por qué tiene que estar excluido de eso cuando en realidad vivimos una realidad a diario? Nos encontramos con cosas terribles que pasan todos los días. Pero el humor, este... Es sanador para mí, para nosotros. En este caso, además, que trabajamos, este... Junto, para mí fue una experiencia trabajar junto con Alejandro porque en general mi trabajo ha sido siempre bastante unipersonal en lo que refiere al trabajo de la caricatura y al humor, ¿no? Entonces, este... También trabajar con alguien más, incorporarse a... A mi manera de elaborar que soy bastante anárquico en eso y también gracias a la paciencia y al talento de él porque tiene una creatividad inmensa es que pudimos, este... Bueno, sacarlo... Sacarlo a flote. Una experiencia preciosa. Hablabas de Maitena al comienzo y yo que soy consumidora de Maitena me gusta y veo el humor de ella. ¿Cómo vos recepcionás el humor de Maitena y cómo crees que una mujer puede recepcionar el humor que hay en este libro? Este libro es para todos. Este libro es para todos porque además hay que comprarlo. Yo sugiero que lo compren. Que se hagan del libro y lo miren porque es para todos. Porque no hay una sola referencia que no tenga que ver con el humor y que no tenga que ver con el hombre y con sus posturas. Es la fragilidad. Estamos mostrando la debilidad del hombre, ¿no? No otra cosa. No estamos reivindicando nada. Si uno lee el título y dice macho menos y bueno, si bien es menos, ¿no? Lo de macho, como que esa parte machista no existe dentro del libro. Es autocrítica totalmente. Pero es una... Es contar una realidad vista desde el lado del humor. Lo de Maitena es otra historia. Maitena dibujó en otro momento, quizás. No sé si los dibujos de Maitena hoy o las tiras de Maitena hoy tendrían el éxito que tuvieron hace 15, 20 años. No tengo la certeza. Cuando yo le hacía la referencia a Alejandro que la idea era es que sentimos, yo sentía en principio y él lo reafirmó después, que nadie se ocupaba de esta parte. Porque el humor es genérico y uno puede hacer humor con millones de cosas. Pero en este caso fuimos específicamente a ese lugar. Pero no para, digamos, no para que se entienda bien, ¿no? Maitena es un monstruo del dibujo, es una creativa inmensa, no para competir en absoluto, simplemente que no había un producto de esta naturaleza. No había. ¿Y los miden con alguien antes los dibujos? O sea, ¿con algún amigo, con alguno del equipo? Hemos, a veces, con nuestros propios hijos que lo miraran y que se rieran y que esto no lo entienda. Entonces, bueno, hay veces que le faltan o recorridos o vivencias, pero cuando le contabas por dónde iba, ah, claro, sí, no sé, entonces... Yo igual tengo una... Nada de esto se puede contar. Yo hice anécdota, hicimos anécdota de cinco dibujos porque nos interesa además que la gente acceda y generarle un poco el interés. Pero justamente esto es para... Por algo uno hace esto es para que se observe y se lea, ¿me explico? Y no para explicar, porque si hay que explicar... Claro, para agarrarlo varias veces. Claro. Un libro para agarrarlo, mirarlo y guardarlo. No es un libro de esos que... Porque hasta el formato indica casi... Bueno, ché, me falta papel para la estufa. Bueno, pero este no lo quemen. Este no lo quemen. Pero además, convengamos una cosa. Hoy hablábamos de quino, por ejemplo, que en mi caso yo consumo quino desde que me acuerdo, porque siempre hubo Mafaldas en casa, hubo otros trabajos de quino. Y hay chistes de quino que yo no los entendí recién a los 30 y pico de año. Y eso me parece que es maravilloso, porque hace que las posibilidades que tiene la obra son infinitas. Muchas. Y creo que, capaz que yo estoy equivocado, si estoy equivocado, ustedes me corrijen. Yo creo que la persona que hace humor, y voy a poner este ejemplo en particular, desnuda parte de sí mismo también. Pero... No, porque eso nace de la creatividad de uno, de los sentimientos de uno, de las percepciones de uno. Hay una imagen en el libro de un tipo que se para en una balanza y ve qué tan macho menos es. Ah, sí, sí. Es como... Nosotros lo pusimos como una propuesta de... De hecho, no hay palabras en todo el libro, solo una definición de la RAE y la que nosotros ponemos como de macho menos, que es aquel que aprende caminando. O sea, no hay un... O sea, hay como un aprendizaje y nosotros hemos ido aprendiendo y eso es lo que vamos contando con el humor. Pero no hay un camino único. ¿Quedó... Quedaron afuera dibujos? Sí, sí, claro. Sí, sí, fueron... Sí, claro. Fuimos sustituyendo y cuando se incorporó esa última parte, además, también, teníamos un número de páginas que... Otra cosa, voy a contradecirme porque yo lo hago todo el tiempo. Está bien. Es una cosa que me encanta. Es precioso porque uno se va conociendo a uno mismo. No, no, yo ya no sé si me conozco. Es tan contradictorio que soy, pero digo, hay un... Cuando hablamos del autorreferencial, hay una imagen de un tipo que está en el psicólogo y el psicólogo está con una corneta y el tipo está remando. Digo, estás remando en dulce de leche. Eso, ¿a quién no le pasó? ¿No? Al menos a quién ha estado por el lado de la terapia y al que no ha ido a la terapia también. O sea, que a veces hay que remar con otras cosas. Por lo tanto, me parece que hay que reconocerse nada más y con humor. ¿No? Y es un regalo perfecto para que la novia, la señora, se lo lleven y te digan, tomá viejo, tomá querido, mirate. Y es eso. Digo, pero pasa por ahí por pasar un momento distendido. Es un regalo precioso para mí, un visible, aviso. Vale menos de 500 pesos. ¿Viste que en amigos visibles más de 500 o no? Porque ser malíos... Tenés formación de vendedor de votos. No te falta nada. Trabajé muchos años en publicidad y no fui un publicista exitoso. Pero ahora, viste, te llega tarde. Ahora que me retiré... Nunca es tarde. Pensando en eso de la autorreferencia, ¿en algún momento en tu carrera te dibujaste? Sí, claro. Sí, sí. Feo, así como soy. Y más. Claro. Es que si no... Porque uno cuando caricaturiza, imagino, define ciertos aspectos de la otra persona más grotescos, ¿no? Terribles. Entonces, me imagino uno haciéndose uno mismo. Además, soy terrible con los demás. Cuando dibujo en vivo, le digo a la persona, por ejemplo, de perfil, mujer, hombre. No, sí, de perfil. Entonces, si es grande la nariz, a veces suena como... Nosotros... Yo voy al muero. Bueno. Pero a mí, no, yo valoro las narices grandes. Quiero aclararlo antes. Y porque sos caricaturista. Claro, por eso. Pero no, las valoro en todo sentido. Pero sí, claro, sí, he hecho dibujos míos, sí, claro, con la frente para atrás, parezco una camioneta, viste esos autos que van así, la frente va para atrás, el pelo arranca allá arriba, tengo poca pera, poco... O sea, sí, me castigo duramente porque me parece que es la manera de hacerlo. También, si no, no. Y antes de cerrar, a veces uno piensa que autocaricaturizarse también puede ser un lindo regalo para reconciliarse con alguien. ¿Con quién? Decime con quién. Y a veces con la compañera, a veces con un amigo, porque a veces hay discusiones que quedan... Sí, pero viste, si ya te dicen, ah, loco, siempre con el ego. Yo tenía un amigo que decía que hace muchos años me decía que yo no era obvio, que era ego. entonces imagínate que si además le regalo un dibujo mío, no, prefiero que no. Horacio Guerrero, Alejandro Álvarez, muchísimas gracias por esta visita, gracias por este libro. ¿Dónde lo adquirimos, el libro? En las librerías. Muy bien, muchas gracias, como siempre un placer. A ustedes por la invitación. Seguimos adelante con La Mañana en Casa, por favor.